Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like, o me gusta a este video. Ahora si empecemos. Información de José Félix Díaz y el diario marca.com Kylian Mbappé sigue siendo el centro de atención en el mundo del fútbol. Por tercer año consecutivo, el jugador francés ha decidido ser el protagonista del mercado de fichajes, y en esta ocasión, su destino parece ser el Real Madrid. A pesar de que el club no tenía planes de fichar a Mbappé en este verano de 2023, el delantero sigue sin formar parte de los planes de refuerzo del equipo blanco. En el Real Madrid están al tanto de todo lo que está sucediendo alrededor de Mbappé, pero creen que el futbolista está más interesado en el dinero que en su carrera deportiva. Mbappé ha expresado su deseo de no renovar su contrato en 2024 y de cumplir su compromiso hasta 2025. Sin embargo, el dinero que recibió tras su renovación en mayo de 2022 ha hecho que el jugador renuncia a los títulos y premios individuales que tanto le gustan. Mbappé es actualmente el deportista mejor pagado del mundo, gracias a diferentes conceptos como primas de fichaje y renovación de contrato. Se estima que el delantero francés quiere recibir 240 millones de euros en caso de ser traspasado este verano como consecuencia de su negativa a renovar su contrato hasta 2025. Sin embargo, solo él, Faisal Amari y Alkelaifi saben exactamente cuanto gana. El Real Madrid no confía plenamente en las intenciones de Mbappé y solo creerá en su fichaje cuando el jugador estampe su firma el 1 de enero de 2024. Fuentes autorizadas del club blanco han confirmado a marca que Mbappé no aparecerá por el Bernabéu en los próximos dos meses. Parece que el club no cuenta con su presencia en la plantilla y está considerando otras opciones para reforzar el equipo. Aunque se han mencionado algunos nombres como posibles alternativas, el Real Madrid no tiene prisa por realizar otra operación de fichaje. El club prioriza la estabilidad económica y del vestuario antes de incorporar a otro delantero. En definitiva, no hay alternativas concretas a Mbappé en este momento y es poco probable que se complete la plantilla con otro jugador de su calibre. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.